¿Qué? ¿Cómo se ve? ¿Quin personaje vas a bolsar el papá? ¿Qué estáis haciendo con esta cara ahora? Estoy retallando. Ah, está retallando la cara. Pero estás cortando la oreja. Bueno, ya está bien. ¿Y dónde la posarás, la cara, esta? ¿Has trillado una super heroína o qué? Sí. ¿Y lo vamos a contar? ¿Lo preparás? ¿Será?